Trabajadores del Poder Judicial bloquearon la avenida Juárez y Pino Suárez, también la calle de Gómez Farías y Margarita Maza, para continuar con sus actos que buscan revertir la reforma que fue aprobada al Congreso de la Unión. Lamentaron que con esta reforma al Poder Judicial los jueces y magistrados sólo llevarán por el apoyo de partidos políticos o por autoridades, por un interés político que no será en beneficio de la sociedad. Por ello, mantienen un paro parcial desde el 21 de agosto para no dejarse en atención a la sociedad, pues tienen el compromiso de apoyar a la población, pero una parte del personal mantiene las acciones de protesta. Lamentaron que la reforma sólo va a generar beneficios para los sectores que propongan a los jueces en las contiendas y se dejará desprotegido al resto de los sectores de la sociedad. Señalaron que continuarán luchando en contra de la reforma al Poder Judicial que consideran incorrecta y retrógrada y por ello salieron de sus oficinas para esta movilización. Manifestaron su rechazo a esta iniciativa que fue aprobada por el Congreso de la Unión, la cual exigen que se derogue para que se eviten afectaciones al pueblo. Consideraron que los corruptos son los legisladores que aprobaron esta reforma que aseguran afecta de manera grave a la sociedad. Dijeron que por ello el pueblo se levanta, pues consideran que se ha dañado todo lo que consiguieron los héroes de la patria. Afirmaron que no sólo quedarán estáticos, darán la lucha inteligente con los recursos legales correspondientes y a través de los abogados, pues los hostidiosos de la materia son ellos y trabajarán al respecto. Estas acciones se sumaron a las que se realizaron a nivel nacional, tanto en la capital oaxaqueña como en otras entidades, en donde mantienen protestas para exigir que se revierta esta reforma. Reporto para Noti 13, Iván Castellanos. Noti 13, Iván Castellanos